Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más desordenado? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién come más? ¿Quién le da más regalos al otro? ¿Quién es másarenza? ¿Quién es más que yo? ¿Quién es más copiado? No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la pepita, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Te digo algo, me tienes hasta la madre ¡Wow! ¡Eso quería decir! No hay peor pareja que nosotros dos ¡Sí! ¡Nosotros dos! Los dos somos bipolares, también somos un desmadre Damn, your girl so fine, but her breath is like She say she wanna dance, but she don't know how to Better take the time to cut her mouth, I need her I know how to make the girl go crazy When you treat her like your number one, babe Y tú también lo tienes que aprender De cintura, cadera, brazo y pie De espalda, de frente y con la chonta también Bailan lo que la hito, la yale y lo fren A la cuenta de uno, dos, tres Choque, 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 choque Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos ¡Hey! Hoy presentamos Te voy a comer Oye, Bailan dijo algo curioso Dijo que te enamoraste de mí en la primaria Ah, sí Me enamoré de ti Vaya, no tenía idea ¿En serio? Creí que era muy obvia Nunca me di cuenta ¡Au! ¡Oye! Oye Oye ¿Qué te pasa, eh? Perdónalo Es un angelito No es un angelilo Y no creo que sea un perro Tenemos que devolverlo Está loquito Porque ya tiene sueño ¿Dónde está Perry? Marriando Ella Ella lo menea de pasito sin demora Le encanta seducir esa provocadora Cuando se suelta que el alcohol la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola La rumba empieza después de las dos Te gusta la maldad, eso los Dale despalda, mami, ponte en pose Y dame roce Porque tú eres perfecta Sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Hay muchos peces en el mar ¿Pero ves este pez? Este es mi pez No toques a mi maldito pez Gracias Ella tiene maldad, ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga, te la deje marcar No prendo el frente de los guardas Esa tipa es una de cara, ella tiene maldad Dale, 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 dale ¿Y su tarea? Se la comió mi perro ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi perro se comió la impresora ¿Llamar a tus padres? También se los comió Es una coincidencia que siempre ella te salga en tu inicio Solo porque mi amiga te caiga mal no significa que... Por favor ¿Ella lo da? Sí Bloqueada Dime qué pasaría Si la luna yo te bajaría Si mi magia te regalaría Si en el colegio yo te comería ¿Qué tú harías? Si la luna yo te voy a ir a la suerte Si, with it, who, drop You like com money no vayas Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Solgado por el mambo que de un momento así Flachando con la gana de que estés aquí Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escribas, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles Ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles Yo no haría algo así por nada del mundo Juro que jamás, jamás, de verdad, jamás Me sería un rapo Disculpe, ¿usted piensa que yo soy atractivo? No ¿No? No Juro que jamás, 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 jamás Uno, dos, tres ¡Supanquillo! Lil' b*** Hurry on the beat, hurry, hurry on the Coño × × 1 2 2 Vendeme y cómprate un conejo Al menos un conejo se comportaría Mejor que tú Hazlo, te va a dar mucho gusto ver que es más listo que yo Y más educado Y lo quieres porque es oloroso como Coño Ahora te pregunto ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arroba Lo que te ha dolido es que no pienso en ti Ahora lo que quieres es hablar mal de mí Porque fui yo que te boté Yo te boté De mi vida te saqué